qué tal bandita estamos nuevamente aquí en el taller de punches audio recibiendo la mercancía de divison realmente estamos muy emocionados con esta marca este ya ahorita que tenemos la mercancía realmente superan nuestras expectativas los materiales en muy buenos este subwoofer es el de 12 pulgadas conservadoramente viene marcado con 1500 rms pero realmente está brutal realmente en algunas otras marcas hemos visto de 2200 watts este rms marcados siendo que se ve un subwoofer muchísimo más sencillo vean la altura y el grosor de esta suspensión viene con su terminal de push la trencilla es de la ancha cocida también viene cocida al centrador trae doble centrador las perdón los pegamentos están perfectos se puede apreciar la bobina de cobre de hilo de cobre los tornillos del ensamblaje en realidad la calidad de estos subwoofer está bastante bien realmente en las fotos este no le hacen justicia próximamente estaremos haciendo algunos demos de estos subwoofers se ven muy prometedores sin nada como ya tenerlos funcionando pero a simple vista se ven impresionantes aquí tenemos el pequeñín de 800 rms perdón de 500 rms viene marcado simplemente el tamaño de la caja para un pequeño de este 500 rms se me hace muy conservador este les estaremos subiendo también algún vídeo de este subwoofer ahorita que lo que lo abramos es más de una vez vamos a abrirlo para que les damos más largas ahorita se los se los mostramos realmente en cuestión de vista superó bastante mis expectativas en las fotos que ya les había mostrado por ahí en facebook se veían bastante bien pero no creí que que a tal grado realmente los componentes ya de cerquita se ven de bastante calidad el marcaje de su potencia realmente está muy conservadora muy 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 conservadora aquí hemos visto algunos subwoofers que vienen marcados con más potencia pero realmente no se ven así aquí tenemos sus hojas de especificaciones para el de 8 pulgadas y el de 12 pulgadas ya luego les iremos compartiendo un poquito más de de resultados como pueden ver también la mercancía viene muy bien protegida trae su unicel realmente un impacto en paquetería este necesita ser muy muy fuerte para tener algún daño vienen en doble caja aparte vienen su estructura de unicel que es bien su tapa muy gruesa esto muy importante para poder hacer envíos y tener nuestra mercancía segura bien aquí podemos verlo realmente está sobradísimo para los 500 rms que que dice en el manual ya que manejamos algunos otros modelos que manejan 750 rms 15 rms y en realidad no están así de de toscos este es un poco más porque me queda en el momento es el poder de estar con los 2 o mes y no puedo verlo y eso no quiere decir que hay un efecto muy bonito es que entonces el podro de estar con los 2 metros y yo ya que tengo aquí Gracias.